Música Llegaron las vacaciones de verano, una de las temporadas en la que los nicaragüenses se enrumban a las playas y balnearios para disfrutar en familia. Pero en este verano usted debe recordar también las medidas de seguridad en su hogar al momento de ausentarse por largos periodos. Por ello la Policía Nacional le invita a poner en práctica las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de la delincuencia. Cierre bien las puertas y ventanas de su hogar. Desconecte los aparatos eléctricos. Cierre o separe la llave del tanque de gas. Deje luces encendidas, dará sensación de movimiento en su casa. Solicite a un vecino o vecina que eche un vistazo a su casa durante su ausencia. Recuerde dejar un número telefónico de contacto para localizarlo en caso de alguna emergencia. Sea prudente y no de detalles de su ausencia ante personas desconocidas. Dejar alguna ropa tendida o un radio encendido con baterías son algunos trucos para dar la sensación de vida en el hogar. Es importante que usted tome esas medidas de prevención básicas para minimizar la vulnerabilidad en su hogar y así disfrutar de estas vacaciones con su familia en tranquilidad.